25.09. Bueno, 9.49 minutos. En línea tengo a Norma. Norma es la mamá de un joven que, según nos cuenta, anoche salió con la novia y fue atacado por una barra que se estaba peleando y ahora le vamos a preguntar a ella que nos diga el lugar. ¿Qué tal, Norma? Buen día. Hola, buen día. Darilo, ¿cómo te va? Bien, a ver, contame, ¿cómo fue todo esto? Bueno, te explico. Mi hijo salió anoche con la novia, se fueron a la feria y volvían eso de las 2 de la mañana caminando por la camisería, ¿cómo es la camisería? ¿La cautiva? Ajá, calle Colombre. Sí, bueno, venían, dos barritas venían, unos que eran del Fonavi, que nosotros conocemos, y otras barritas que eran del Bajo, ¿viste? Se venían peleando entre ellos. Hay un oficial parado en una esquina y estos chicos tirándose con la gomera, le pegan al oficial, no sé si en el ojo, en la cara, no sé en qué parte, disparan, cruzan por donde van, o sea, disparando, cruzan por adelante de los chicos estos, mi hijo y la novia. O sea, es este hecho que acaba de contar el comisario hace un rato. Sí, sí, sí. Bueno, ellos no dispararon porque como no tenían nada que ver, no van a disparar, Danilo, o sea, ¿me entendés? Sí. Si tienen algo que ver, van a disparar. Bueno, ellos no dispararon, se baja la policía, los agarra a ellos, los pusieron contra la pared, le pegaron, la chica es menor, le pegaron a la chica, le pegaron a la chica, le pegó una oficial, Daniela Miranda, un botinazo en un costado de la cadera, que la chica ahora está con dolores, y anoche la llevamos al hospital. Mi hijo también los llevaron y ahí afuera, donde los agarraron, los mataron a palo también. O sea, yo no estoy en contra de la, y con la picada le dieron también. ¿Cómo? No estoy en contra, con la picada le dieron a mi hijo también. Yo no estoy en contra de la policía y me parece bárbaro que ellos actúen cuando tienen que actuar, pero con la persona correcta, ¿no? Siempre con los tontos que agarran, ¿me entendés, Danilo? Esa es la bronca mía. O sea, si vos vas a averiguar al barrio o a donde sea cómo es mi hijo, te van a decir si mi hijo molesta en el barrio, si tiene o tuvo alguna vez problemas, si está parado en la esquina, si... ¿me entendés? A eso me refiero. Ahora, el comisario dijo, yo cuando los trajeron a mi hijo, porque me avisaron en seguida y me bajé con eso, lo único que le sacaron fueron las pertenencias a él, que era el celular, y cosas que habían comprado en la feria, y en ningún momento le sacaron gomera. ¿Me entendés? Esa es la bronca que me da. O sea, arreglan todo para, ¿me entendés, para justificar las cosas que hacen? A ver, ¿cómo terminamos? Si van a matar... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a matar a un inocente? Me parece que esto no es así, Danilo, ¿eh? Norma, a ver, porque la verdad que lo que estás contando es algo sumamente delicado, digo, los golpearon a los dos, y no les encontraron las gomeras. Dice que ellos, supuestamente, dijo el comisario, hoy que le encontré una gomera, yo me metí hasta el fondo cuando le bajaron a mi hijo, y lo único que le sacaron fueron las pertenencias a él, el celular y cosas que habían comprado en la feria, en ningún momento le sacaron una gomera. Y ya te digo, gente que me acompañó en la comisaría dice, preparate, porque ahora van a arreglar todo para acomodar ellos como que... ¿me entendés? ¿Y cómo vos peleás contra la policía? A ver, decime. ¿Cómo hacés? Pero ahora, digo, ¿cuál es el motivo de llevarlos detenidos, o identificarlos en el lugar, y si no tienen nada que ver, digo, de llegar a ese accionar, pero sobre todo, de si no le encontraron absolutamente nada, y me imagino que quienes estaban en el lugar cuando ocurre esto de los enfrentamientos con las piedras, deben haber identificado a alguien, saber quiénes eran. Mira, los chicos son, sí, nosotros sabemos quiénes son, es más, después estaban ahí en la plaza con otros los pibitos, viste, eran todos pibes chiquitos, es más, un revisero me paré y me dijo, señora, venían los pibitos, se tiraban con lo que venía, ¿me entendés? Pero qué pasa, que nadie te quiere salir de testigo, Danilo, vos sabés cómo es, después la policía te agarran tus cejas y fuiste. Yo ya te digo, yo no tengo nada en contra de la policía, y lamento que el chico que lo lastimaron, no sé cómo estará, lo siento en el alma, pero no por eso vamos a ver, agarrar a otro tonto para justificar lo que hace en otro, esa es la bronca mía como mamá. Qué bárbaro, ¿y tu hijo sigue detenido, Norma? Sí, está detenido, yo estoy esperando en la fiscalía, porque supuestamente ahora lo van a traer para declarar, ya le hicieron una causa, así que... ¿Cuántos años tiene él? Mi hijo cumplió 18 hace poco. Ajá. O sea que entonces él no puede salir a ningún lado, Danilo, o sea, ¿qué hacemos? Nosotros, la gente buena, nos quedamos en casa encerrados, y los pibes estos salen a hacer desastre, y después se van a su casa a dormir como si nada. Qué bárbaro. Ya te digo, si ellos quieren investigar, vayan al barrio, investiguen, pregunten quién es, si tiene antecedentes, y te van a decir que no, ¿me entendés? Te van a decir quién es el pibe en el barrio. Esa es la bronca mía, ¿me entendés? Y vos ves que anoche, por ejemplo, apuñalaron a uno y a la vuelta de mi casa, y vos preguntales si agarraron a los que lo apuñalaron al pibe. No lo agarraron, ¿eh? Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Qué bárbaro. Norma, ¿ya te atendieron en la fiscalía? Sí, estamos esperando que lo traigan al pibe mío supuestamente a declarar. ¿Puedes hablar con el fiscal? ¿Qué te dijo? No, no, con él no puedo hablar. Tengo que esperar que venga mi hijo, y le van a poner un abogado que se lo ponen ellos, y esperar a ver qué es lo que dicen. Pero ya te digo, Danilo, o sea, la bronca mía ahora, al chico le hacen una causa por algo que no hizo, por salir una noche con la nubia. O sea, que él ahora no puede salir más. ¿Por qué? Por un par de pibitos que los padres duermen a pata abierta, porque unos son unos pibitos que andan todo el día en la calle, que yo los conozco, ¿me entendés? Y pagan estos pibes que no, me entendés, que salieron a dar una vuelta. Y ya te digo, quieren averiguar, tanto ustedes, como la policía, ¿quién es el pibe en el barrio, en donde sea? Que pregunten, que yo estoy re tranquila como mamá, que sé lo mismo que tengo. Qué bárbaro. ¿Tenés este abogado, Norma? ¿Cómo se van a manejar ustedes? Porque digo, no deja de ser esto muy delicado, lo que vos nos estás contando. No, yo por ahora no, pero voy a buscar un abogado, porque esto es injusto, ¿me entendés, Danilo? ¿Desde el momento en que lo detienen, a qué hora fue aproximadamente, Norma? A las 2 de la mañana. ¿Y vos desde ese momento, él quedó incomunicado, o pudiste hablar con él en algún momento? Ya te explico, a mí me avisa, mi nuera, seguida, y yo me traslado a la comisaría, donde él lo habían llevado al hospital a hacerle un... El precario médico. Bueno. Bueno, cuando entran con él, yo me metí con ellos, con los policías y con él, que fueron cuando le sacaron las cosas. Por eso te digo que yo te testigo que Gomera no le sacaron. ¿Me entendés? Pero ahora me queda claro que era lo que me decían, preparate porque van a arreglar para que quede que le encontraron las cosas. Pero, ¿cuál es el argumento para que le... Para, digamos, a ver, usemos un término de la calle, ensuciar a alguien que no tiene nada que ver. ¿Y por qué alguien tenemos que agarrar? Es como, ¿viste? Cuando agarramos el gil, alguien tiene que pagar por el destrozo que hace otro. Danilo, es así. Realmente, realmente, si eso es así... Te digo la verdad, yo anoche fui y ya te digo, hubo un oficial que me atendió de mil maravillas, no tengo nada que decir, porque no vamos a involucrar a todos. Los policías, por uno o por dos, que son, ¿me entendés? Malas hablados o lo que sean, o golpeadores o lo que sean. No vamos a involucrar a todos porque como hay gente buena, hay gente mala también, ¿me entendés? Pero ya te digo, yo, mi bronca es que al pibe me lo golpearon, me le pusieron la porquería a la picana, ¿me entendés? Y el pibe de la Plaza Colón escuchaba que le decía que por favor no me pegaran, que él no tenía nada que ver. ¿Pudiste hablar con el comisario sobre todo esto? No. Qué bárbaro. ¿Y la chica qué hizo mientras sucedía todo esto, Norma? La chica le pegaba, ya te digo, la oficial esta, la novia, también, le decía que ellos no eran y la policía esta, la chica, le decía, dale, dale, hija de puta, dale, dale, abrí la pierna, dale. Esa es la acción de la policía, o sea, faltar el respeto. Entonces después si la gente le falta respeto, y no, porque son negros de mierda, ¿eh? A ver, empecemos nosotros por enseñar el respeto. ¿O no es así, Danilo? Qué bárbaro. Respetemos nosotros si queremos que nos respeten. Qué bárbaro. Pero bueno, es a lo que estamos, es a lo que llegamos. La ley del pobre es así, Danilo. La justicia no diferencia, la justicia igualitaria no diferencia entre condición social, ni clase, ni mucho menos. La justicia se aplica como se aplica, digo, las leyes son claras, no hay una distinción social, no porque alguien sea pobre tiene que ser víctima de ningún abuso, etcétera, etcétera. Claro, claro, no, lo que yo te quiero decir es que si yo hoy tendría plata, ¿me entendés? Sí, sí, te entendí perfectamente. O sea, esto lo arreglás, pero como uno es pobre, ¿me entendés? Y se está defendiendo nada más que con la verdad y con lo que sucedió, pero es como yo te digo, vos cómo justificar, es como me decían anoche, mamá, es tu palabra contra la palabra de la policía, o sea, olvídate. Es triste y es lamentable, pero es así. Norma, quedate privado con la producción que te van a aportar algunos datos y te pido que nos mantengas al tanto de cómo se desarrolla esto esta mañana y finalmente qué pasa con tu hijo y qué sucede allí en la fiscalía. Por favor, ¿eh? Bueno. Te agradezco mucho por habernos entendido. No, no, gracias a ustedes, chicos. Gracias. Gracias. Terrible lo que ha contado esta mamá, ¿no? Realmente una situación muy dramática la que esta mamá acaba de contarnos públicamente sobre lo que sucedió como parte de uno de los hechos que ocurrieron en el día de ayer y que acabamos de narrar hace un rato, ¿no? Con un chico detenido y el testimonio, bueno, de lo que la mamá dice, de la manera en que lo trataron, etcétera, etcétera, ¿no? Golpeado, habló de la utilización de una picana de hijo, insultos y que no le encontraron absolutamente nada. Vamos a seguir este tema enseguida porque la madre está allí en la fiscalía a ver qué es lo que se resuelve finalmente y cómo continúa esta situación. Por supuesto que nos ocupamos en un rato nada más de este tema. Ahora nos tenemos que ir a las noticias, ya son las 10 de la mañana.